Un equipo del Instituto de Tecnología Química Centro Mixto, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat Politécnica de València, ha desarrollado un nuevo catalizador para transformar hidrógeno en gas natural. Su uso contribuiría a la descarbonización del sector energético. En el proceso de descarbonización hay dos partes. Una parte es qué hacemos con el CO2 que todavía estaremos emitiendo durante toda una serie de años. Y la otra es cómo para la descarbonización el hidrógeno va a ser un componente fundamental, va a ser un vector muy importante, cómo vamos a poder transportar el hidrógeno desde puntos de producción a otros puntos de consumo que no estén próximos. Y a estos retos responde el nuevo catalizador desarrollado en los laboratorios del ITQ que trabaja a baja temperatura con alta eficiencia y estabilidad. Nuestra principal aportación es el poder llevar a cabo el proceso de obtención de gas natural sintético en condiciones suaves, es decir, baja temperatura, baja presión, lo cual es eficiencia energética y luego de estabilidad del catalizador. Esa es la gran ventaja que tenemos si comparamos con procesos actuales que trabajan a alta temperatura. Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista Nature Materials y han despertado ya el interés de una compañía internacional con la que el ITQ ha firmado un acuerdo de investigación y licencia de patentes para avanzar hacia su posible comercialización.